Si no eres feliz sin una pareja, lamento informarte que tampoco lo serás con una, porque la felicidad viene de andar en moto, las parejas que, ¿no me crees? Nunca habría entendido lo gran imbécil que es de no haber sido por ti, y no te habría conocido si no es por el metal y... Tú sabes que estoy buscando, tú le ayudaste a robarlo y ahora no está, cheques, ahorros, mis cuentas comunes, mis cajas de seguridad y mis acciones del Grupo Caricime, ¡no hay nada! Las reglas básicamente son las mismas que en el juego regular, pero solo podrán jugar con la bola que le corresponda a cada quien. Se turnarán para lanzar hasta que el juego termine, y la persona que derribe más pinos en total será la ganadora. Fuiste un tonto al rechazar a Batiatos. Es tu amo. Te manda a hacer las cosas, no importa lo que digas. Compatriotas de atuendo, no tienes que ver con esos prisioneros. Son asesinos, violadores. Su muerte es merecida. Actúas como si tuvieras libertad. Eres un gladiador. Eres un esclavo. Aferrarte a una vida fuera de estos muros es ver que te sacan el corazón del pecho. Tú más que nadie deberías saber esto.